y bueno como estáis viendo en el vídeo hoy no os traigo gameplay no porque sinceramente me estoy quedando sin sin partida ya que me enreda con varios juegos que son muy difíciles y va a pillar toro para que os pueda engañar pero bueno esto tenía también muchas ganas de enseñaros lo y bueno como estoy viendo la pantalla te estarás preguntando qué maravilla es lo que se ve en este vídeo y más si eres fan de dragon ball como en mi caso pues es el juego que todos quisimos en los 90 o en los 2000 en nuestros salones recreativos y casco no fue capaz de hacer el proyecto es conocido como hiper dragon ball z y fue un sonoro golpe en la mesa en 2014 de baltazar cibaster y pasaría a ser más tarde del team z2 exprimieron todas las posibilidades del motor gratuito mujer para imaginar cómo sería un juego de luchas de dragon ball tomando como inspiración las mecánicas y sensaciones de los juegos de casco vale y ya ha puesto pues que es lo que hicieron redibujaron los personajes de toriyama para terminar de fusionar ambos universos es decirlo el universo dragon ball y el universo de casco en un juego realizado por fans y para fans como ellos mismos dicen en sus redes sociales sin ánimo de lucro con más ingenio y talento que recursos muy 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 destacable lo que hizo esta gente bueno lo que está haciendo todavía porque es lo que es el juego todavía está en proceso con todo respeto que se merece dragon ball z como ya he dicho antes es como si akira toriyama hubiera trabajado con casco para hacer esta pequeña joya a estas alturas doy por sentado que sabes querida audiencia que es mujer pero voy a dar una pequeña explicación por si no estáis puestos en este mundillo así que secretaria por favor leeme directamente de la wikipedia mujer es un motor de videojuegos de lucha en dos dimensiones 2d gratuito lanzado el 17 de julio de 1999 por el ecvite desarrollado usando el lenguaje de programación c que originalmente utilizó la biblioteca de programación alegro la versión actual utiliza la biblioteca sdl la licencia de mugen está definida como de uso gratis y no comercial es decir se distribuye sin autorización para fines no comerciales punto uno se han desarrollado versiones alternativas como noven basada en componentes exclusivamente abiertos bajo la licencia gpl punto dos durante un tiempo entre 2002 y 2009 la distribución de mugen no era legal o por lo menos no del todo ya que el ecvite desapareció sin renovar el permiso para los usuarios sin embargo tampoco prohibió su uso de hecho los usuarios de este motor de videojuegos han seguido usándolo diciendo que el ecvite lanzó mugen como una versión beta y bajo la promesa de renovar el permiso al no suceder esto el producto mugen pasó de ser shareware a freeware es decir pasó de ser un préstamo por el ecvite a ser un programa totalmente gratuito lo cual según fuentes es falso ya que en el manual de mugen se puede leer claramente que cada versión legal de mugen es prestada por un periodo determinado y en ningún momento se mencionó que existirían nuevas versiones la última versión legal de mugen expiró en junio de 2002 a las 12 1 no obstante mugen rápidamente pasó a ser uno de los programas más usados por todo el mundo ya que gracias a su fácil uso se puede crear un juego de peleas de ensueño cuando la empresa el ecvite confirmó su regreso lanzó una nueva versión de este motor que promete corregir fallos del programa así como añadir más características mejorar la resolución mensajes de ganador para los personajes etcétera de momento se desconoce si el autor original de la mejora es la propia el ecvite o un grupo de usuarios que pretenden no dejar obsoleto este sistema aunque de momento no hay indicios legales de que el ecvite esté detrás de las nuevas actualizaciones que debido a la caducidad de la licencia beta se consideran actualizaciones de dudosa legalidad muchas gracias apaña y con esta premisa desde 1999 los fans del juego de lucha han creado multitud de juegos de personajes viendo juegos pues que voy a decir de dudosa calidad aquí metido lo que es la mano todo el mundo y cada uno se hizo sus juegos sus personajes etcétera pero de vez en cuando salen trabajos muy bien hechos y que merecen que pasemos un momento de nuestro tiempo probándolos y jugándolos entre todos ellos destaca sin duda este hiper dragon ball zeta que yo os diría que es el mejor muggen que se ha creado que se nota el mismo que le han puesto en cada personaje escenario o música y que hace las delicias de los fans convirtiéndose amigos míos en un indispensable de mi máquina recreativa el mes en el mensaje fijado os dejaré la web de todos y los lindes descarga para que podáis ver esta maravilla que le sacan los colores a muchos juegos de dragon ball que nos podemos encontrar de pago y creerme que merece la pena echarle unos combates la única pega que le veo es la propia limitación del propio muggen y que es una lástima que no tenga modo online ya que si no este juego lo petaba directamente y lo máximo que vamos a poder es hacer un par de partidas online a través de parsec y bueno os voy a dejar con un par de combates que hice hace poco tiempo probando este juego para que veáis qué maravilla y para bueno despertaros un poquito lo que son las ganas de jugar a este maravilloso juego y sin más paso a despedirme y os dejo el juego directamente y bueno si os ha gustado lo que os digo siempre suscribiros al canal si no lo estáis pulgar arriba si os gusta el contenido y no os olvidéis amigos míos sed muy felices lo que os siguen denuncia el partido se terminó ahora hoy ya 2 2 lo que ya ahora es 1 2 2 1 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Knock- out! For the record, ¡my wife made me do this! Round 3, fight! ¡Suscríbete! 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 ¡Mi–b–b–p–m–b–juck! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!